Gracias por ver el video. ¿En qué lugar estamos ahora? Estamos adelantito de la aldea Belén en Esquipula, visitando un paradero turístico que se llama la Piedra de los Compadres. Ahora, por lo que a mí me contaron esta Piedra de los Compadres, es que tanto un hombre como una mujer venían en el trayecto de Esquipula. Esquipula, y en el trayecto se detuvieron a hacer el amor, y como en castigo, quedaron transformados en esta piedra. Lo que no se sabe, aquí quién es el compadre y quién es la comadre. Pero lo más curioso es que la piedra que está abajo, es la más pequeña, que sostiene a la más grande. Acá han habido temblores, terremotos y todo eso, y estas piedras no se caen, no se desmontan. La costumbre dice, Dice que hay que dar tres vueltas alrededor de la piedra, orándole, un familiar cercano, le ora a la persona. Esa es la tradición acá, la creencia acá. Esa es la tradición acá, la creencia acá. Esa es la tradición acá, la creencia acá, la creencia acá, la creencia acá, la creencia acá. Esa es la tradición acá, la creencia acá, la creencia acá, la creencia acá. Esa es la tradición acá, la creencia acá, la creencia acá, la creencia acá. Esa es la tradición acá, la creencia acá, la creencia acá. Esa es la tradición acá, la creencia acá, la creencia acá. Esa es la tradición acá, la creencia acá, la creencia acá. Este es el zoológico Hay unos monitos que se esconden Este es el zoológico Cueva de las Minas Esquipulas Esquipulas Esquipulas